bienvenidos chicos y chicas un nuevo gameplay para el canal de el espantatiburones basado en la película de dream world chicos estamos con el capítulo 16 llamado se busca algunos peces buenos misión consigue la foto de oscar hecha seis veces derrota a todos los rapes no sé quién son los rapes reúnen 1500 perlas pequeñas ok o sea reunir perlas derrotar todos los rapes y conseguir la foto de oscar hecha seis veces eso de hechas seis veces no entiendo chicos si ya me conoces ahora voy de camino a los paramos dales una lección a esos tiburones jefe he llamado a todos los periódicos ya han enviado a sus fotógrafos consigue un montón de fotos genial perfecto ya voy genial necesito que encuentres al menos a seis fotógrafos asegúrate de salir en la foto esta es tu gran oportunidad oscar menudo atajo de paparazzi holgazanes tendrás que despertarlos para conseguir tu foto oscar despertar a los paparazzi dice bien chicos yo sé mucho cuando jugué no me acuerdo si llegué a esta parte pero como que siento que no lo hice chicos unos objetivos que conseguir perlas supongo que eso se refiere no que tengo que que tengo que espantar lo hago siempre porque es tan silencio no hay música aquí que el carajo pasa porque ese tiene perlas chicos pero es muy difícil lo ven no puedo chocarme contra sus tenazas porque me lastimo eso es lo que quiero decir pero hay que atacarlo por debajo y 500 perlas dijo el problema chicos que yo no sé cuántas perlas tengo o sea no es que el contador de perlas no se me pone desde cero ven que tengo 24 mil 129 no sé cuántas perlas he recogido hasta ahora no no esto creo que si me chocan me quitan vida chicos ahora sí música y por dios bien ahí está bien es un golpe limpio y sin consecuencias pero tiene que ser por debajo que no está bien yo creo que escucho a alguien dormir se no estará para arriba ay mierda lo escucho chicos mi pregunta es que me va a hacer daño o algo así o ¡Eh, mierda! Dios, dios, dios Bueno, en principio también quiero conseguir el objetivo de los 1500 perlas, chicos Creo que son 1500, ¿no? Pero vamos a despertar al paparazzi ¿Cómo no despierto? Ok, ok, ok No es tan complicado, chicos No es complicado Es solamente acercarme y despertarlo Eh, hay un pez ahí ¿Y ese pez? A ver, ¿hay un mapa? No Había un botón que es el mapa No ¿Cuál es ese botón? Ahí está Miren, hay un pozo ¿Esa estrella qué es? Ah, esta parte es como un... A ver, a ver Acá hay uno Uno de linterna, chicos ¿Ves linterna? Creo que me enfrenté hace mucho No creo que me vea Ah, bien, 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 bien No, no me podía ver ¿Cómo carajo me vio? ¿Sabe que tengo que esquivarlos nada más? Bien, chicos Ah, tal vez tiene que golpearle, ¿no? Eh, habrá que atacar por la espalda Tal vez se refiere a esto que ataque, chicos ¿Lo ven? Tal vez se refiere a eso que ataque Porque decía Unos objetivos de que ataque No era al... No era, chicos, acoso A las anguilas eléctricas Era a estos, me parece Ay, Dios Mierda Justo se apareció un bichito, chicos En mi pantalla Pensé que en el juego salió No era en la pantalla Bien Como siempre, chicos No olviden dejar sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos No, mierda ¿Qué ca... Ay, Dios Muerde, eh A ver ¿Será que es el último? ¿Será que se puede romper esta pared? O no sé No Me parece que era el último, chicos Sí, por acá no hay nada Me parece que es el último Por acá abajo ya maté El que tenía que matar ¿Y cómo carajos llegó esa perla? Ah, sí Bien Bien Bien, chicos Espero haber No olvidado nada Bueno, ahora sí Vamos por nuestro camino Como siempre, chicos Pueden dejar sus buenos... Voy a currar un poquito Dejar sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y compártanlo Por todas sus redes sociales Esto me ayuda a mí muchísimo Para que el canal Que esté, chicos Estamos ahí Llegando a los 7.000 suscriptores La verdad que me pone muy contento Que el canal, chicos Este creciendo Pero necesito del apoyo De ustedes Mi objetivo Digo, mi objetivo Mi meta Mi objetivo es, chicos Llegar a los 100.000 suscriptores Algún día Mi meta Es llegar A los 10.000 suscriptores Chicos Así que Les pido su ayuda Ay, mierda No Ay, por Dios Ah, miren Hay un fotógrafo A ver ¿Por qué me señala Como una estrella Color dorada? Ah Porque marca Al fotógrafo Chicos Pero miren Hay que entrar En un pozo Me parece Para llegar Al fotógrafo ¿Será que se puede romper esto? No Se puede romper Ok, ok Bien, bien Golpe limpio Voy a hacer un guardado Chicos No No se sabe Qué cosa puede pasar Entonces Prefiero hacer un guardado Bueno De salud estoy bien Eso me gusta Ay, maldita sea ¿Por qué haber Tanto? ¿Por qué hablé De más? Vamos a esperar Que él Ahí está Bien, bien, bien El golpe está Perfecto Voy a cubrirme un poquito Para estar al 100% Chicos Oh, mira esto Ven y disfruta De una buena alga De arroz Perfecto Perfecto Ok chicos Estamos al 100% De salud No me olvide nada Por ahora Pues el juego No está tan difícil O sea No está nada difícil Chicos En comparación Con otros capítulos O tal vez Se ponga ahora difícil Recuerden que Estas perlas Me sirven Para llegar Al objetivo De Las 1500 Perlas Chicos Ay, mierda Tengo que tener Un Un pulso Tremendo Bueno Salimos Genial Chicos A ver Donde estamos Ahora Acá hay dos Hay dos Fotógrafos Ay Menos mal Vamos a ir en línea Resta Primero Según esto Según esto Según esto ¿Qué me estás contando? Pero parecía que le iba a dar Bien Ay, 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 ay Me chocó con un tren Chicos Ay, bueno Lo maté Pero me lastimé ¿Será que cumpliré el objetivo Chicos De los 1500 Hay un fotógrafo Pero está Pero está de ese lado Sí Ah, qué mierda Ah, mierda Desperté Desperté el fotógrafo también Chicos Ataqué Dos pájaros De un tiro Maté Este juego Este juego Chicos Es muchísimo mejor Que el de Que el de los pitufos Y la El prisionero De la piedra verde Chicos Es muchísimo mejor Ok, ok Me puedo meter ahí Pero voy a volver atrás Porque me olvidé de unas cosas Me parece Hay una anguila ahí Como pueden ver Hecho Hay dos Dos anguilas ¿Qué me estás contando? A principio Cuando comencé Por aquí Se podía ir por aquí Ok, ok Puedo entrar Para curarme O no es para curarse No, no, no No es para curarse Chicos Bien, bien, bien Genial, genial Tenemos un montón De ventanas Ok Hay una roja Una azul No entiendo ¿Qué es lo que haría? ¿Será que hay que seguir Un orden de colores? Hay una verde Roja A ver esta La roja La roja sale ¿Y la azul? Ah, la del frente Ah, entonces Eso nada más es No sé qué era algo más Chicos La otra vez Estuve Quería ver El directo del cracks No sé si me está viendo El cracks Pero quería ver El directo del cracks Pero el cracks Tuve problemas técnicos Chicos Y al final El directo Se cortó Y lo peor Todo es que eliminó El directo La verdad es que A mí Me gustaría Al cracks Regalarle una computadora Que tengo Yo tengo en mi casa Chicos Cinco computadoras Tengo La mejor De las mejores Es la que estoy usando yo Que tiene una RTX 3070 32 GB de RAM Un procesador Intel Core i7 9700 Ocho núcleos De seis hilos Y Mierda ¿Cuál podría ser? La verde Y Tengo una computadora Chicos Que Tiene Un AMD A8 7600 K Creo que no O 600 Algo así Una 1050 TI 8 GB De RAM Y Bueno Eso La cosa es que Esta computadora Funciona El Crash Insane Trilogy Y Crash ¿Cómo se llama Crash Crash El último Que no me acuerdo El nombre Esa foto está mal Como que Oscar se metió En la pared Y Y nada Yo la verdad Cada vez cuando veo al Crash Siempre tiene problemas Con la computadora Que es muy lenta Que no soporta Que no da Que no rinde Chicos Y yo No sé Me dan ganas De regalarle Mi computadora O sea La menos potente Pero que Porque Que yo sepa El Crash Solo juega ¿Cómo se llama? Crash Crash Bandicoot Y el Crash Insane Trilogy Y el Crash 4 ¿Cómo se llama? Bueno No me acuerdo el nombre It's About Time Pues yo creo que Que eso le funcionaría Más respecto a él Uy no sé Cuánto mar Chicos No Pero bueno Tendría que yo Coordinar Pues un lugar De encuentro Donde darle La computadora Y todo eso Estaría bueno Pero No sé Porque bueno Yo cuando comencé En el canal Chicos Yo comencé Con una netbook Del gobierno Una netbook Que Que daba al gobierno Obviamente Como dice Como dice la palabra Que daba al gobierno Y que Bueno Ahí jugué Me acuerdo Madascar 2 La primera vez Y en el verano Se calentaba un montón La netbook Y se ponía lenta Luego de eso Tuve la posibilidad De comprarme Una computadora Más potente Y fue ahí donde Grabé No me acuerdo bien Pero bueno Con esa netbook Ya Puedo jugar Un poquito mejor Y así fue avanzando Chicos Así fue avanzando Entonces Pues comenzar con Así con Con una computadora Que no es tan potente Es muy molesto Porque se calienta La computadora No rinde Los FPS Andan muy mal Y Y la que tengo Ahora chicos Pues está Muy buena Funcionan Todos los simuladores Andan perfectamente Los juegos Así para PC Pues también Andan bien Está muy bien Es otra Otra cosa Nada que ver Con tener una computadora Que no es potente Chicos Y puede jugar Todos los juegos Que salgan Yo por ejemplo En esta computadora Puedo jugar Todos los juegos Que salen Los nuevos Ah Un momento Es una medusa ¿Será que tenía que Enfeterme en la medusa Chicos? Voy a hacer un guardado Acá Las medusas son Complicadas De vencer A ver ¿Esto qué dicen? No Acá no hay nada No hay información Chicos Tengo que atacar La Siosi Por detrás Es muy complicado Chicos Atacar la medusa Bueno Tengo que recordar Por donde ¿Dónde fui? Ah Me cago Bien Mejor me voy Bien Lo ataqué Por la espalda Chicos Ve que me iba a seguir Y dije No Me quedé escondido Acá Y cuando él Pasa La ataco Ah Dios 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 Bien 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 Me faltan Muchas fotos Esta es la salida Esta es la salida Chicos Pero Yo entré Por acá Acá está limpio Quisiera revisar Más zonas Me cago Me cago Toma Bueno Voy a hacer un guardado Chicos Lo estoy haciendo tan bien Que no 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 quiero De verdad Lamentarlo Ay Mierda Por Dios Igual Saliendo de acá Voy a poder curarme ¿Será que complete? Bueno Al final Me van a decir Si complete O no El objetivo Chicos Bueno Por acá No hay nada Como Para aquellos Que no saben Pues Yo quiero Completar el juego Al 100% Chicos Al menos Intentarlo Quizás No lo logre Pero al menos Quiero intentar Chicos Completar el juego Al 100% Y Nada Sé que No va a ser fácil Pero Lo estoy intentando Creo que es el Correcto Sí Tenemos aquí A uno Ah Mire Mire Un montón de perlas Bien Ricolinas Vamos A ver un momento Y Y ahora ¿Dónde Carajo Voy? Porque aquí No hay salida Me quedan Dos fotos Chicos ¿Dónde carajo Hay otro camino Este es el lugar Por donde yo entré Para que se acuerdan El juego dice Que hay otro pozo ¿Dónde? Tengo que seguir este camino Dice ¿Este? Sí Ah Miren Puedo iros aquí Ve por arriba ¿Guiso de pepinos marinos? ¿Cómo será eso? A mí chicos Los pepinos no me gustan Mi mamá Hace los pepinos En En la ensalada Y no No me gustan Ah No sé Curenos al 100% Oh Eres tú Te voy a preparar Algo especial Ah Yo estuve aquí Chicos Ah Este pozo Tal vez ¿O no es ese? ¿O no es ese? Sí Sí Es este Chicos Vamos a esperar Que se dé la vuelta Hay cambio No No Mierda No No Bien, 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 genial ¿Cuántos más quedan? Voy a hacer un guardado Ok, está grabándose todo Perfecto, perfecto Es que a veces pienso que no se graba, chicos Igual yo uso para grabar el Action Para aquellos que no sepan Es un programa que es buenísimo Me gusta a mí porque Mientras vos vas hablando Te muestran unas barras Cuando yo hablo, por ejemplo Hay una barra que sube Quiere decir que está grabando el micrófono Y hay otra barra Que es la barra del sonido del juego Entonces ahí sé que está grabando el sonido del juego Entonces por esas razones Que me encanta, chicos, este programa Porque es muy bueno Y lo recomiendo para aquellos que quieran hacer sus gameplays Para transmisión en vivo, no Para hacer los gameplays Sí que es buenísimo, chicos O sea, grabarlos Se lo recomiendo Al 100% Lo uso desde que comencé el canal, chicos O sea, estamos hablando desde el 2016 Cuando yo comencé el canal En el canal viejo Yo comencé con Action Y hasta el día de hoy, chicos Sigo usando Action Y también porque Vi que Action Usaba Fernanfloo, chicos Y de hecho En este momento Estoy grabando Con el micrófono Blue Yeti Con el que también Fernanfloo grababa Es que Esa época dorada, chicos De Fernanfloo De Rubius Porque me acuerdo que el Rubius Usaba También el Blue Yeti Ahora usan todos Otro Que no me acuerdo el nombre bien No me acuerdo Qué marca es Pero es uno negro Que usan ahora Que tiene un brazo Pero que no No me llame la atención En cambio En el 2016, chicos Cuando yo comencé el canal Estaba de moda El Blue Yeti Todos los youtubers Lo usaban como que era la onda Y Y por eso es que, chicos A mí se me quedó Esto de usar el Blue Yeti Y también Action Porque también El Rubius, chicos Usaba Action De hecho En uno de sus videos Muestra que él usa Action Para grabar Usaba Action Para grabar Sus videos Y por eso, chicos Que hasta el día de hoy Yo uso Action Y voy a usar Hasta para siempre No voy a cambiar Yo Me quedé con esa moda De la moda de 2016 De hecho En la moda de 2016 También estaba Tener la GTX 1080 Ti, chicos Y yo Bueno, por cuestión De que no tenía plata Y todo Y era muy caro Hasta el día de hoy No me lo compré Pero estoy Todas las veces En Mercado Libre Refrescando la página Para ver si alguien Vende la 1080 Ti Porque la quiero comprar, chicos Para estar a la moda Del 2016 Quiero estar a esa moda, chicos No quiero la de ahora La de ahora No Quiero la moda del 2016 Esa época Yo considero Esa época dorada, chicos Bueno Que Germán No fue En esa época Pero bueno Otros sí que lo fueron Y Rubios Tenía, chicos El micrófono Blue Yeti Y básicamente Por eso Yo lo tengo Esa es una buena estrategia, chicos Quitárselo de la boca Dios No me doy cuenta Que estaba El pez linterna arriba Bueno, chicos No hay más perlas Eh Así que, chicos Me voy a quedar en esa moda Para siempre Mientras funcione el micrófono Y si no funciona Total Al día de hoy Siguen saliendo los Blue Yeti, chicos Están a la venta nuevos En Mercado Libre Y si se me arruina Pues voy a comprar otro Y así Y Acción Hasta el día de hoy Se actualiza, chicos Y entonces No creo que se acabe nunca Y Verete Acción Para siempre También Lo que sí Con el tema De la 1080 Ti Ahí sí Que, chicos No puedo Porque no No lo consigo Porque no se fabrica más No se fabrica más Entonces Lastimosamente Acá hay otro pez Unos objetivos Era atacar a esos peces, chicos Me parece Nos faltan dos fotos Ah, miren Acá está la salida Para completar la misión Se está haciendo bastante largo, chicos El capítulo de hoy Normalmente Los capítulos De El espantatidurrino Duran 10, 15 minutos Lleva más de media hora Y no se acaba esto, chicos Bueno Vámonos por aquí Creo que lo completé 100% Esto tiene perlas No sé si Completé, chicos La misión No me lo va a decir Ahora el juego Siempre me lo dice Al final Ah, momento Esto tiene perlas también Dios ¿Qué pasa? Que no puedo romper esto ¿Cómo se? Bien, bien, bien Ahí está el otro fotógrafo, chicos Se me queda uno más Un momento Pero tengo que hacer el primero de esta rata Ahí me va a sacar la foto Bien Queda una foto más, chicos Una foto más Y completo Las seis fotos Que tenía que hacer De salud Estoy bastante bien A ver cómo tenemos el mapa aquí Dice que hay un pozo Más adelante Aquí puedo cambiar de dirección Lo voy a hacer ¿Eh? ¿Por qué? Pareciera como que me estoy yendo para otro lado Aquí no hay camino Creo que se Se termina aquí, me parece Oh, yo salí de ahí ¿Será que me puedo esconder ahí? No entiendo ¿Para qué es esto? ¿Qué hace? Entra por dentro No Dios Dios No sé cómo carajo Me lo saqué de encima Le quería dar Pero no entiendo Por qué no le di Bien Estoy a nada a terminar, chicos Queda solamente Un fotógrafo Y ya puedo Y ya puedo terminarlo, chicos Es muy arriesgado Bien Como siempre, chicos Recordad que pueden dejar sus buenos likes en este video Suscribirse al canal Si no están suscritos Y compartirlo Por todas sus redes sociales Como ven Como ven Ya no hay nada más que hacer aquí Creo que toca irme Ahora la pregunta es para dónde Pues yo vine de aquí ¿O no? Creo que sí, chicos Pero me dice que el objetivo está O yo vine de acá Mira Mira allí, Oscar Mira allí, Oscar Me he enterado de que Sykes Está a Catrina Por las sesiones fotográficas Se te ha pasado uno de esos paparazzi holgazanes Ok Me dice que no puedo ver ahí Porque Mira, Anamae Otro comensal Para tu guiso de pescado Quiere decir que el camino es por acá Pero ¿Por qué yo siento que ya vine por acá? Porque miren Dice que es ahí El objetivo Se te ha pasado uno Me dice Se te ha pasado uno Me dice ¿En dónde? Quiere decir que se me lo pasó atrás, chicos Acá seguro se me olvidé uno Miren Pero este yo no lo saqué Este me sacó fotos, chicos ¿Cómo te engulle ese tiburón en los páramos? Me dijo No puedo creer Pero yo Yo siento que Mierda Yo siento que se lo hice, chicos No entiendo por qué me dice que no lo hice Ah, mierda Lo ven Ahora creo que sí El objetivo A ver Ven Ahora sí Ahora sí Los objetivos Ahí Ah, entiendo Pero ese yo lo hice De verdad Yo siento que lo hice O era otro parecido Ahora sí Me deja ir ¿Qué más me falta? Precaución Dice Voy a hacer un guardado, chicos Ah, ahí tenemos Estos tubos de color violeta Y todo eso Son como Viajes rápidos Dentro de este túnel Dentro de esos túneles Dentro de esos túneles Prefiero ir así A la antigua Me veo desde abajo De verdad Ve que me ve Traspasan Subiste Muy potente Porque traspasan las paredes Ah, me voy a poner para acá arriba Voy a ir arriba Chicos ¿Qué más hay aquí? Está ahí Date vuelta ¿Qué más? Ya Excelente Después de esto Creo que acaba, chicos ¿Qué más faltaría? Uy, los túneles son tremendos Me parece que la salida No sería de color La salida tiene que ser Así como esta Siento que me olvidé muchas cosas Atrás, chicos Es que es muy... ¿Cómo se llaman estas pirañas? Son terribles Tengo que ser muy rápido ¿Dónde se va al verde? Acá arriba No, no quiero Ya estuve ahí Creo que aquí no estuve Dios, de la que me salvé, chicos Al otro me veí Si estoy arriba No me detectan Bueno, vamos a ver rojo Bueno, vamos a ver rojo Se hace muy confuso, chicos Porque hay muchos túneles Y no sé si me estoy olvidando algo Porque si aprieto acá Me dice que no No hay información No hay información Ah, ese era el final, chicos No conseguí reunir Mi 500 perlas pequeñas Ni derrotar a todos los rapes Se ve que me olvidé alguno, chicos Pero bueno Bueno, a menos lo intenté A ver el siguiente capítulo Si yo lo hice hace mucho Impacto en la ciudad El matatiburones se esfuma Capítulo 7 Martillo y tenazas Martillo y tenazas Derrota al tiburón Termina con el 100% de la barra amarilla Termina con el 50% de la barra verde Y un supermovimiento A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que me espera Para el siguiente capítulo, chicos? ¿Hay alguien aquí? Bueno, aquí no hay tiburones Mi trabajo ha terminado Un momento ¿Este tiburón? Tío Sabía que pasaría esto En la película se... Ok, pulsas botones Ataque Cuadrado más redondo O triángulo más cuadrado O triángulo más redondo Bueno En la película, chicos Él... Yo no recuerdo que se enfrentó A un pez Martillo, creo que es este Porque todo el tiempo Él se enfrentaba A su amigo Al tiburón ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, chicos Pero el tiburón que era vegetariano Me olvidé el nombre Solamente a él se enfrentó Ah, no Y una vez Al papá del De ese tiburón No me acuerdo Como se llama Que él también Era una especie de mafioso Algo así Se enfrentó también a él Pero... O sea, no se enfrentó Escapó Estaba huyendo de él Hasta que lo agarraron Lo atraparon O sea, el objetivo era eso Agarrarlo Pero no No recuerdo que se enfrentó A un pez Martillo Esto es nuevo, chicos Al menos creo yo Tal vez me olvidé De una parte de la película Pero... Se ve que va a estar Bien difícil, ¿eh? A ver, a ver ¿Qué? ¿Esto es todo lo que puedes hacer? Vaya Creo que he sentido una morrilla Mierda No podrías darle ni a un precebe Ah, se puede pegar Tiene que ver Está bueno, chicos Para el siguiente capítulo Lo voy a hacer Como siempre No olviden dejar sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no estás suscrito Y compartanlo Por todas sus redes sociales Yo sin nada más que decir Me despido a todos ustedes Con un Hasta luego Hasta luego